Impacto informativo. Desbordado. Río Motagua hizo desaparecer la entrada a El Jícaro. El recuento. Más de tres millones de afectados y las lluvias no cesan. Asesino. Más de 60 años en la cárcel por matar a una mujer. Pandemia. La emergencia no ha finalizado y es vital que reciba las vacunas. Viruela del mono. 15 guatemaltecos se han infectado y crece la amenaza. Macabro. Lo torturaron, lo mataron y abandonaron su cadáver en zona 3. Amigo televidente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos 60 minutos con la información más impactante de la jornada. Y hay que hablar definitivamente de las condiciones del clima y por supuesto de los estragos que se han reportado a nivel nacional en las últimas horas. Vamos a iniciar en el departamento de El Progreso. Y hay que hablar por laiso. Y hay que hablar. Encepcion. Y hay que hablar. Las lluvias de los últimos días han provocado estragos en distintas regiones del país. Los expertos del Incibume lo habían advertido y está ocurriendo. Ha llovido más de lo que se esperaba en todo el mes. Los suelos están saturados, las carreteras están dañadas, los ríos están desbordados y lo peor, falta mucho para que deje de llover. Estamos padeciendo el impacto de la fase 2 del invierno. Se esperan lluvias lo que resta de septiembre, octubre y al menos la primera quincena de noviembre. Uno de los lugares más afectados de las últimas horas es el municipio de El Jícaro, en el Departamento del Progreso. Parece ilógico el hecho de que no esté lloviendo en ese lugar y pese a ello se reportan estragos. La respuesta es sencilla. Ha llovido de manera torrencial en otras regiones hacia el norte y eso ha provocado que crezca el afluente del río Motagua. De hecho, se desbordó en la entrada al municipio en mención. El puente sigue intacto, pero los pobladores aseguran que tiembla de manera incesante debido a que las bases son impactadas constantemente por rocas y árboles que arrastra la corriente. Eso quiere decir que la estructura de ese puente podría colapsar en cualquier momento. A eso hay que agregarle que al cruzar el puente ya no hay calle para transitar. El río se desbordó y literalmente desapareció la calle. Ya no hay cómo ingresar o salir de esa comunidad por ese puente. Afortunadamente para los pobladores de la región hay otras dos entradas, pero de igual manera esto provoca inconvenientes a la comunidad y es vital que las autoridades pertinentes evalúen la situación y se inicie cuanto antes las acciones para evitar una tragedia. Y mucha atención porque vamos a seguir hablando de este tema. De hecho, continuamos en la misma jurisdicción para hablar del riesgo que corren las familias y los vecinos ante la crecida del río Motagua. Es parte de las consecuencias que ha generado el crecimiento del río Motagua en las últimas horas. Los vecinos están preocupados y temen que ocurra una tragedia en cualquier momento si no abandonan el terreno. Se trata de los habitantes del barrio Villavista en el Jícaro, Guastatoya, El Progreso. Sus casas literalmente están a punto de desmoronarse por el acercamiento de las peligrosas correntadas. Viera que estamos bien preocupados e incluso fíjese que desde anoche no hemos dormido nada por la lluvia que ha descendido y lo grande que ha estado pasando el río. Y no hemos tenido el apoyo de ninguno, fíjese. ¿No ha venido con red? No, no ha venido con red, no ha venido ninguna autoridad. Y viera que ya a tiempo nosotros pues nos urge, tenemos hijos, niños de 5 o 6 años. Somos 20 familias las afectadas por todos. Los vecinos aseguran que anoche no pudieron descansar debido al ruido que producían las correntadas del río Motagua. Y es que horas antes esta región del país fue azotada por fuertes lluvias que provocaron el crecimiento del caudal. Pasamos una tensión nerviosa, bastante preocupado, ¿verdad? Porque siempre que se presenta el tiempo, o sea la temporada de invierno, siempre pasamos esta situación tan difícil. Entonces nosotros lo que queremos es de que nos apoyen, que nos ayuden para algún terrenito donde nos puedan trasladar, ¿verdad? Que aunque sea con la minita, pues hacemos nuestros cuartitos porque somos, como pueden ver, bastantes familias, ¿verdad? Los vecinos permanecerán en el área, aunque atentos ante cualquier eventualidad. Si bien existen dos rutas alternas que pueden tomar para abandonar el lugar, el problema con el que se han encontrado es que no tienen a dónde ir. Seguimos en el contexto y hablamos también de otras regiones donde se reportaron derrumbes debido a las copiosas lluvias. Varios derrumbes de grandes proporciones se registraron en carreteras en jurisdicción de San Martín, Gilotepec y Chimaltenango. Debido a la saturación de los suelos y fuertes lluvias de las últimas horas, piedras de gran tamaño fueron arrastradas por las correntadas, obstaculizando el paso, además de varios deslaves. Bomberos voluntarios y municipales departamentales trabajaron para poder liberar la ruta. El tránsito se vio afectado. Afortunadamente no se reportan personas heridas. Mientras tanto, en la carretera de San Pedro a Llampuc se reportaron al menos ocho derrumbes provocando atascos en carretera. Personal municipal trabajó con ayuda de maquinaria pesada para movilizar los cúmulos de tierra y dejar expedito el paso. Las labores de limpieza duraron varios minutos. En San Marcos, la fuerte lluvia provocó un deslizamiento de tierra que generó un embalse en el río Naranjo. Esto provocará la disminución del caudal del río Cuenca Baja. Expertos de Conred prevén que cuando el caudal incremente podría provocar fuertes correntadas e inundaciones. Expertos mantienen monitoreo constante para analizar la situación. Se recomienda a los poblados cercanos estar alertas ante el incremento del nivel del río y evacuar de ser necesario para evitar tragedias. Mucha atención a este caso, amigo televidente. Se reportó al sur del país y en las últimas semanas se han reportado, de hecho, varios de estos casos. En esta oportunidad, cuatro trabajadores de una finca resultaron gravemente heridos tras ser alcanzados por un rayo. Ocurrió específicamente en Champerico, jurisdicción de Retaluleu. Los heridos se encontraban cuando se encontraban trabajando, cuidando una bomba de riego en una plantación de caña bajo la lluvia, cuando fueron alcanzados por la descarga. Compañeros de trabajo los trasladaron en vehículos particulares hacia la ruta principal, donde fueron atendidos por bomberos voluntarios y personal de la Cruz Roja guatemalteca. Fueron trasladados a la emergencia del Seguro Social. Su estado es reservado. Expertos recomiendan no estar cerca de árboles cuando se registra actividad eléctrica. En el municipio de Misco también se reportaron derrumbes en las últimas horas. Ahora lo ponemos al tanto. En la 50 calle final a inmediaciones del barranco de la colonia Lodebran 2, zona 6 de Misco, ocurrió un deslizamiento de tierra que provocó daños considerables en una vivienda. Los vecinos alertaron a los bomberos municipales, quienes a su llegada constataron que los habitantes afortunadamente salieron ilesos del incidente. Las autoridades le indicaron a la propietaria que evacuara el inmueble debido a que la zona se encuentra en riesgo. Sin embargo, indicó que no tiene otro lugar a donde ir y si desaloja temporalmente, teme a que le roben sus pertenencias. Caso similar ocurrió en el extravío que conecta las colonias primero de julio con la colonia Lodebran y San Francisco, en la zona 6 de Misco. Las intensas lluvias y el colapso de un drenaje provocaron que un peñasco de tierra cayera sobre la cinta asfáltica. El paso quedó obstruido y al lugar se hizo presente una cuadrilla municipal para realizar los trabajos de limpieza. Seguimos hablando de esos estragos provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Atención, en el kilómetro 31.5 de la ruta que conduce hacia San Lucas, Zacatepeques, bomberos municipales, departamentales fueron alertados por automovilistas sobre un árbol que estaba obstaculizando la cinta asfáltica. Trabajaron con maquinaria para retirar las ramas y troncos y así poder liberar el paso. Vecinos se vieron afectados por el tránsito vehicular en ese sector. Afortunadamente, en este percance no se reportaron personas heridas. El portavoz de la Conred se refirió en las últimas horas a la cantidad de personas que han resultado afectadas debido a las copiosas lluvias y también a los daños en la infraestructura del país. En total de la temporada de lluvias se han registrado 1.862 incidentes, 12.403 personas se registran en riesgo, más de 3.386.000 personas han resultado afectadas, 7.275 damnificadas, 36.050 personas atendidas, 2.219 personas albergadas, 6 personas desaparecidas, 23 personas heridas, 43 personas fallecidas. En daños a vivienda e infraestructura pública se registran 2.282 viviendas en riesgo, 1.312 viviendas con daño leve, 5.536 con daño moderado, 427 con daño severo, 550 carreteras afectadas, 10 destruidas, 37 edificios afectados, 176 escuelas afectadas, 86 puentes afectados, 33 destruidos. Recomendamos a la población estar atentos a la información oficial, tanto que te dan a conocer las autoridades, tener listo el plan familiar de respuesta, la mochila de las 72 horas y recuerde que el número de emergencia es el 119 de Conredo. Hablamos también de los agentes de Provial, ellos se encuentran en apresto ante cualquier emergencia, sobre todo los accidentes de tránsito que han estado a la orden del día. Durante la época de lluvia se reportan emergencias a nivel república en cuanto a derrumbes, inundaciones, así mismo como bloqueos en carretera y accidentes de tránsito. Esta situación viene a complicar la movilidad vial y entreo provial se encuentra trabajando con planes de seguridad y personal destacado en diferentes puntos donde se reportan mayormente emergencias, pero para ello nos acompaña Rocael Herrera que nos da detalles en cuanto a ese tipo de planes de seguridad en carretera ante la temporada de invierno. Sí, muy buenos días y también agradecerle también al club de motoristas que son ojos y oídos de nosotros, en los cuales por medio de nuestro core center 1520 nos dan las denuncias o información y nosotros atendemos en el retiro de piedras cuando no es muy grave el derrumbe y si es de mayores consecuencias de coordinar con coviar los caminos. ¿Las principales carreteras que reportan en este caso emergencias a la acción directa? Como siempre la CA9 Norte que es la que tiene más incidentes ahorita, 24 de lo que va del mes y la CA1 Occidente que son carreteras que nosotros están en el mapeo de situación roja y que en la que hemos destinado mayor patrullaje. Acciones implementadas por parte de Provial en carretera ante esta temporada de lluvia que continúa aún como parte de la segunda fase de invierno que el cual se reporta por parte de autoridades de Incibume. Tengo que tomar en cuenta también ese tipo de situaciones las cuales se pueden reportar a través de los números de emergencia de Provial. Bien, para finalizar con el tema, mucha atención porque vamos a hablar del pronóstico para el resto de la semana. De acuerdo a lo que indican los expertos del Incibume, persiste la inestabilidad principalmente en el Océano Pacífico, lo que está provocando nublados, lloviznas y actividad eléctrica en suelo guatemalteco. Se espera lluvia principalmente en la franja transversal del norte, el Caribe y el norte del país. Para mañana, de hecho, se espera ambiente cálido, húmedo e inestable sobre todo el territorio nacional. Lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en buena parte de la tarde y noche debido a la saturación de los suelos, que sobrepasa ya el 70% en algunas regiones del país, no se descarta que continúen las inundaciones, las crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra. Se recomienda a la población en general informarse a través de los canales oficiales y, por supuesto, siempre con mucha precaución. Recuerde también los números de emergencia que todos debemos conocer. 122 bomberos voluntarios con cobertura en todo el país. 123 bomberos municipales con cobertura en la capital guatemalteca y municipios aledaños. 1554 bomberos municipales departamentales, también con presencia en los 22 departamentos. Vamos ahora con información judicial. Lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Sentencia condenatoria en contra de un exjugador de fútbol acusado de haber asesinado a una mujer en Quetzaltenango. Mucha atención. Emerson Jorge Marroquín Alfaro fue un jugador de fútbol y debutó en varios equipos de la Liga Nacional y de Primera División. Su nombre cobró fuerza en Guatemala en 2017 cuando fue vinculado con el asesinato de Vilma Gabriela Barrios López, una joven quetzalteca de 25 años, estudiante de la carrera de arquitectura y poetiza. Cinco años después de los hechos, el Tribunal de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Quetzaltenango condenó a Emerson Marroquín a 66 años y seis meses de prisión inconmutables. El exfutbolista era juzgado por los delitos de femicidio y femicidio en grado de tentativa por el asesinato de Gabi Barrios y haber herido a la madre de la víctima, Lili López. Este crimen ocurrió en febrero de 2017 en Cantel, Quetzaltenango. Nueve meses después, Marroquín fue capturado en Texas, Estados Unidos y extraditado a Guatemala a inicios de diciembre. Durante el proceso, la fiscalía que se encargó de la investigación reveló cómo ocurrieron los hechos. Además, la madre de la víctima fue clave en este caso. Gabi Barrios se interesó en el arrendamiento de una casa que el exfutbolista quetzalteco estaba ofreciendo en Facebook. La vivienda se ubicaba en el municipio de Cantel. Ambos se contactaron el viernes 3 de febrero de 2017 y acordaron que al día siguiente se reunirían en el inmueble para conocer sus interiores. Fue así como el sábado 4 de febrero a las 12 horas, tal y como detalla la investigación, Gabi en compañía de su mamá se dirigieron hacia Cantel desde la cabecera de Quetzaltenango. Al llegar, Marroquín las atendió, pero no las ingresó al inmueble supuestamente porque había gente en la casa y que en pocos días iban a desocuparla. Las llevó a ver un nacimiento de agua que tenía la propiedad. Fue en ese lugar donde las agredió con un palo con clavos y las golpeó. Marroquín dejó a las mujeres gravemente heridas y cuando ya estaban en el suelo, creyó que habían muerto. El relato de la madre de Gabi señala que el exfutbolista les colocó ramas y basura encima para cubrirlas. Sin embargo, ella seguía viva y pudo escapar del lugar y solicitar ayuda. En la carretera principal fue auxiliada por vecinos y llevada hacia el Hospital Regional de Occidente. Al día siguiente, el 5 de febrero, bomberos hallaron el cadáver de Gabriela Barrios en cercanías del Puente Bolas, en el río Zamalá, jurisdicción de Cantel. El informe del Inasif indica que el cuerpo de Gabi tenía 51 heridas, 13 en el cuello, 4 en el tórax, 19 en los senos y 15 en el abdomen. Según el Ministerio Público, Emerson Marroquín les robó cuatro teléfonos celulares y sus carteras. También se llevó el vehículo en el que habían llegado. Bien, vamos ahora con otro tipo de noticias. Tiene que ver con el resultado de un aparatoso accidente de tránsito en la carretera al Atlántico. En la ruta al Atlántico, kilómetro 77, jurisdicción de Huastatoya, El Progreso, un motociclista falleció a causa de un accidente de tránsito. Fue identificado como Osvaldo Galindo Ramírez Toch, tenía 38 años. Según indicaron las autoridades, el cuerpo de la víctima quedó aproximadamente a cinco metros de su motocicleta y a unos 25 metros quedó tirado el casco de protección. Se supone que fue embestido por el conductor de un vehículo y por no portar la debida protección, sufrió golpes en el cráneo que le provocaron la muerte. Los agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área, mientras fiscales del Ministerio Público recabaron todas las evidencias que ayuden a dar con el paradero del responsable. Las autoridades hacen un llamado a la población. Si conduce estos vehículos de dos ruedas, tome en cuenta que son vulnerables en los accidentes de tránsito. Siempre utilice los elementos de protección y no conduzca a excesiva velocidad. Y el próximo domingo se celebra el cuarto aniversario de la creación del monumento que busca justamente crear conciencia en los pilotos de vehículos de dos ruedas ante la cantidad de accidentes. Las actividades se van a celebrar el próximo domingo en jurisdicción de San Lucas, Zacatepeque. El próximo domingo 25 de septiembre se celebra el cuarto aniversario de la construcción del monumento del motorista caído ubicado en San Lucas, Zacatepeque. Dicho monumento fue construido con el objetivo de crear conciencia a los conductores de motocicletas y así evitar tragedias que día con día ilutan a familias guatemaltecas. Pero para ello estamos con Hugo Hernández, creador de dicho monumento, para que nos dé detalles acerca de dicha actividad que se espera este próximo domingo. Este domingo contamos, primeramente Dios, con la participación de personajes que están metidos dentro de la problemática de accidentalidad del país. Crear una seguridad y una conciencia en los pilotos de motos, la cual el monumento fue construido para evitar precisamente que tengamos que llenarlo de plaquetas de luto, que la llenemos de amor, de cortesía y de buena conducta. En este caso, el monumento también ha sido conciencia para mucha gente que transita por esa carretera, tomando en cuenta que es una carretera que representa mucho accidente y esto ha minimizado a partir de él, ¿verdad? Sí, es un 20% lo que ha minimizado tanto la muerte como los accidentes en la carretera occidente. Realmente es algo precioso, la gente llega, reflexiona y sabe que en casa lo esperan. Monumento al motorista ha caído, entonces ya sabe usted, el próximo 25 de septiembre, dicha actividad, la cual albergará a decenas de motoristas a nivel nacional que acompañarán esta actividad a celebrarse por su cuarto aniversario. Bien, vamos ahora con otro tipo de noticias. Mucha atención porque esta vez tiene que ver con un grupo de vecinos de la zona 1 de Retaluleu que localizó el cadáver de un hombre a orillas de un río y rápidamente alertaron a los bomberos quienes a su vez también dieron aviso a la Policía Nacional Civil y el personal del Ministerio Público tras confirmar el deceso. Se trata de una persona que quedó atrapada entre las piedras de ese río. La víctima no fue identificada y se especula que pudo caer accidentalmente. Sin embargo, el Ministerio Público, le decía, ya inició con las investigaciones para descartar que ha existido mano criminal en el deceso de esta persona. Tenemos que hablar de violencia e inseguridad. Nos vamos a ubicar ahora en Quetzaltenango para hablar del resultado de un ataque armado. El piloto de un microbus fue atacado a balazos. Nuevamente, la esquina de la 15 Avenida y Cuarta Calle de la Zona 3 de Quetzaltenango es escenario de otro ataque armado. Según versión de Curiosos, el ataque armado fue en contra de un piloto del transporte urbano de la Ruta 7 con servicio en varias zonas de Quetzaltenango. El ataque se dio cuando el bus se encontraba estacionado cargando pasaje para continuar su ruta. Momento en que un individuo le disparó al piloto, quien intentó huir, pero los disparos fueron certeros sobre su humanidad, quedando sin vida sobre la acera, lugar cercano en donde minutos antes se había estacionado. Dos niños fueron localizados por el personal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Agentes de la Patrulla Fronteriza que estaban desplegados en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, informaron sobre la localización de dos menores no acompañados que iban dentro de un grupo de 18 migrantes que cruzó ilegalmente la frontera sur. Luego de la identificación, se detalló que son dos hermanos de nacionalidad guatemalteca de seis y dos años respectivamente. Lo que llamó la atención para los agentes es que toda la información del contacto o familiar en Estados Unidos estaba rotulada en la camiseta y partes del cuerpo de los pequeños, resaltando que a los tratantes no les importa la vida de los menores, dejándolos a su suerte y bajo la propia responsabilidad de los familiares que los envían solos bajo dicha modalidad. Los menores fueron atendidos y llevados a un albergue para su procesamiento y cuidado. Solo en agosto llegaron 4.360 menores sin la compañía. Así es, lo adelantábamos desde nuestros titulares ya ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia en nuestro país. Lo adelantábamos porque la situación continúa siendo alarmante, las personas continúan falleciendo a causa del nuevo coronavirus tal y como usted puede ver en pantalla. Esta última actualización presentada por las autoridades de salud nos muestra que ayer martes 20 de septiembre del 2022 se realizaron un total de 13.295 hisopados. De esta manera también podemos observar cómo va incrementando conforme avanza la semana la cantidad de personas que se acercan a estos centros a realizar la prueba. Recordemos que por lo general ocurre por dos situaciones, ya sea por presentar síntomas relacionados al COVID-19 o por haber tenido contacto con una persona ya positiva para el COVID-19. Entonces, 13.295 personas se acercaron ayer a realizar la prueba. En la segunda casilla la cantidad de nuevos casos y nuevamente en 24 horas hablamos de más de mil nuevos casos. Según esta actualización, mil 318 casos confirmados por las autoridades de salud. Esta tercera casilla es la que le mencionábamos, amigo televidente, es preocupante y definitivamente alarmante. Cinco personas más han perdido la vida en fechas anteriores. Cada noche nosotros insistimos y hacemos ese llamado en que usted no baje la guardia. Que obtenga ese esquema completo de vacunación es muy importante. Recordemos que no evita el contagio, pero sí puede evitar que usted fallezca por COVID-19 o que termine en el intensivo de un hospital. El cero hasta abajo de la pantalla nos indica que afortunadamente ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, aunque debemos recordar el atraso que se maneja en cuanto a las cifras. Esto es a nivel general y quiere decir que más adelante en la semana podríamos enterarnos de las personas que fallecieron en las últimas 24 horas. Por eso también es muy importante seguir extremando esos protocolos de bioseguridad y seguir atendiendo los mismos. Vamos a pasar ahora a la situación general de la pandemia. Tiene usted ya los datos en pantalla. Mucha atención porque la primera casilla en la parte alta es prácticamente la única que ha mostrado descenso en las últimas semanas. Hablamos de 1,304 casos activos de COVID-19. Recordará usted en meses anteriores hablábamos incluso de 80,000 casos activos. Este número ha venido a la baja afortunadamente. La segunda casilla siempre en la parte alta es la que hace referencia a la cantidad de casos contabilizados desde ese primer caso el 13 de marzo del 2020 hasta ayer 20 de septiembre del 2022 las autoridades de salud han contabilizado un total de 1,117,364 casos. La siguiente casilla hace referencia a la cantidad de personas que afortunadamente han logrado vencer la pandemia. Han logrado anteponerse ante el COVID-19 1,096,323 personas. Por supuesto esos son datos proporcionados por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La situación continúa siendo grave porque vea usted la cantidad de personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus. 19,737 personas han fallecido a causa del COVID-19. Recuerde seguir utilizando la mascarilla esto es muy importante sobre todo que cubra el área de la nariz y de la boca. Seguir también con el lavado de manos constante seguir utilizando gel a base de alcohol también es muy importante y por supuesto evitar y tener también ese distanciamiento físico es muy importante evitar las aglomeraciones. 19,737 personas han perdido la vida en nuestro país a causa del COVID-19. La pandemia no ha terminado. Por favor siga cuidando su vida. Bien, continuamos hablando de temas de salud pública y ya lo veía usted en la pantalla. En este momento vamos a hablar de lo que han indicado las autoridades del Ministerio de Salud Pública que de hecho confirmaron este día dos casos más de viruela del mono en nuestro país y con esto la cifra se eleva a 15 personas infectadas. Después de procesar las muestras respectivas en el Laboratorio Nacional de Salud las autoridades detallaron que se trata de dos hombres uno de ellos de 29 años el otro de 31 residentes uno de ellos en Chimaltenango y el otro en el Departamento de Guatemala. El Ministerio de Salud Pública también informó que el paciente de 29 años reportó haber iniciado con síntomas desde el pasado 15 de septiembre en tanto el segundo caso la segunda persona informó que los síntomas comenzaron el día 12 también de este mes de los 15 casos reportados oficialmente en nuestro país seis pacientes afortunadamente ya se recuperaron también se han descartado 33 casos 33 pruebas que fueron llevadas al laboratorio la viruela del mono es una enfermedad que se puede transmitir por contacto directo con fluidos corporales lesiones en la piel mucosas o incluso con material contaminado como ropa de cama o toallas así que es muy importante limpiar las superficies y sobre todo cuando se sabe que alguna persona podría ser portadora del virus seguimos con el tema pero a continuación nos vamos a hablar acerca de las acciones que realizan las autoridades guatemaltecas para la adquisición de vacunas contra la viruela del mono hasta el momento 13 países en la región han solicitado la compra de estas vacunas mediante este sistema y 7 más han expresado su interés en adquirir la vacuna por este medio en este momento Guatemala ha expresado su interés está entre estos 7 países que ha expresado su interés en comprar a través de los mecanismos del fondo rotatorio sin embargo aún se están revisando y armonizando los procesos internos en el país y los requisitos solicitados por el fabricante para la firma de los acuerdos una vez superada esa etapa será posible entonces determinar una línea de tiempo para la compra y entrega es importante en términos generales mencionar que para todos los países de la región en especial para aquellos que recibirán la vacuna comprada a través del fondo rotatorio la OPS en consonancia con las recomendaciones del grupo técnico asesor de las Américas ha desarrollado las orientaciones técnicas operativas sobre el uso de las vacunas contra la viruela símica que van a estar disponibles dentro de los próximos días para todos los países que estén interesados siempre en temas de salud las autoridades instan a la población a obtener la vacuna en contra del polio especial recomendación para los menores de edad el ministerio de salud confirmó preocupación a nivel mundial por el aparecimiento de casos de poliomielitis por lo que hace un llamado a la población para que asistan a centros de salud y completar esquemas hay una preocupación a nivel mundial por el reaparecimiento de casos de polio desgraciadamente sabemos que aquí hay dos impactos importantísimos uno y no es que quiera yo señalar pero creo que la pandemia afectó en los procesos de vacunación tradicional y esto dejó población descubierta al no haber tenido acceso a la vacuna y luego por supuesto importante que el acceso a los servicios de salud y a los controles de las parálisis flácidas muchas veces perdieron de vista que podía ser polio lo importante es saber que está la enfermedad empezar de nuevo a fomentar los procesos de vacunación refuerzos de vacunas etcétera con el objeto de que la mayoría de la población esté protegida entonces es un llamado a la población que si no tienen sus esquemas de polio los chicos o quien lo necesite por favor acudan a los centros tradicionales de vacunación para que se pongan sus refuerzos sus primeras dosis el titular de la cartera de salud señaló que cuentan con insumos para la vacunación de menores lógicamente se cuentan de hecho es decir tenemos las vacunas y como siempre igual notamos una reducción de afluencia a los centros de vacunación y entendemos que tenían muchas personas miedo de acercarse a servicios de salud pero ya en este momento como yo lo decía creo que ya debemos de enfocarnos más allá de la pandemia en los otros problemas importantes de salud y sobre todo gran preocupación por la polio la organización panamericana de salud alertó a los países por el aparecimiento de varios casos de poliomielitis siendo guatemala uno de los países con más alto riesgo atención vamos ahora con la información internacional más impactante de la jornada vamos a iniciar en los Estados Unidos hablando de un incendio pavoroso incendio que se registró en Oregon en horas de la tarde se produjo un pavoroso incendio en Oregon Estados Unidos específicamente en una refinería de petróleo rápidamente los trabajadores evacuaron la zona y llamaron a los socorristas quienes a su llegada trabajaron por varias horas para evitar que el fuego se propagara a otras plantas afortunadamente no se reportaron personas heridas sin embargo las pérdidas materiales ascienden a millones de dólares una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que una maestra fue asesinada a balazos frente a su hijo las imágenes muestran como los sicarios viajaban en motocicleta y cuando sacaban sus pertenencias de la parte trasera de un automóvil los atacaron este hecho ocurrió en la colonia Xalapa en Veracruz, México para médicos a su llegada constataron que debido a la gravedad de las heridas la víctima falleció y trasladaron al menor de edad a un centro asistencial en estado delicado en Kentucky Estados Unidos la cifra de personas que perdieron la vida tras las inundaciones ascendió a 25 entre las víctimas se encuentran seis niños cuatro de ellos de una misma familia según las autoridades estas cifras podrían aumentar a medida que avancen las labores de rescate y encuentren más cuerpos el presidente estadounidense Joe Biden declaró el área como zona de desastre mayor para confirmar la ayuda que el gobierno dará a esa comunidad a causa de las inundaciones bien vamos ahora de nuevo con noticias nacionales y tiene que ver con las investigaciones que inició ya el personal del ministerio público tras la ubicación de un cadáver en un sector de la capital guatemalteca segunda avenida y 30 calle de la zona 3 capitalina los vecinos reportaron a las autoridades que habían abandonado un vehículo en ese lugar y les parecía sospechoso cuando abrieron el automotor se percataron que en el baúl habían abandonado un cadáver las autoridades informaron que era un hombre y todo indica que fue torturado el cadáver estaba atado de pies y manos cinta adhesiva en la boca y una herida de bala en la cabeza se cree que el crimen fue perpetrado en otro sitio después de eso llevaron el cuerpo en el baúl del vehículo en horas de la madrugada al revisar que nadie observaba abandonaron el automotor es evidente que lejos de tratar de borrar rastros los asesinos tenían como objetivo que el cadáver fuera localizado pronto ahora las autoridades tratan de establecer la identidad de la víctima a qué se dedicaba este hombre cuándo fue visto por última vez y dónde quiénes integraban su círculo cercano por qué lo torturaron por qué lo mataron quién lo hizo y quién dio la orden por qué lo hizo